La noche de fin de año llega este martes y muchos tienen la vista puesta en las grandes cantidades de cava que se consumirán en multitud de hogares. Además de la tradicional predominancia del cava catalán, su procedencia de regiones como Valencia o Extremadura ha adquirido con el tiempo cada vez más notoriedad. El cava de Extremadura vive un momento de crecimiento, ha aumentado su presencia en mercados extranjeros y actualmente ya se puede tomar en países como Rusia. La bodega Marcelino Díaz es una de las cuatro bodegas extremeñas incluidas en la denominación de origen cava. El mercado de exportación sí lo vemos con gran entusiasmo, está creciendo considerablemente, incluso está duplicando las ventas del mercado nacional, por lo tanto están apareciendo también nuevos mercados como son mercados de Asia, China, la Federación Rusa. El cava de Valencia también goza actualmente de buena salud. La bodega Pago de Tarsis, en Requena, es optimista sobre su producción de botellas estas navidades y sus pronósticos prevén que las ventas superen al año pasado. Posiblemente este año crezcamos un 20%, eso es muchísimo, en un mercado maduro como es el del cava. En esta zona, en Requena, se han producido este año pasado unos 9 millones de botellas de cava y se han comercializado todos ellos. Con todos los preparativos a punto para la fiesta de Nochevieja, los productores de cava de estas regiones miran estas fechas con especial atención para su negocio y los pronósticos de sus ventas demuestran los cambios en un mercado que no deja de crecer.